¡Nunca, verdad, mala fórmula! 12 de enero de 2020, día 87 del estallido social en Chile. El pueblo de Chile despertó luego de 30 años de abuso, de desigualdad, luego de una esperanza que no llegó con el fin de la dictadura, pero que desde el 18 de octubre de 2019 nos devolvió su esperanza perdida. Una esperanza que llegó para quedarse, donde nuevamente mis compañeras, trabajadoras, pobladoras y estudiantes se han posicionado del lado correcto de la historia. Esa posición que se define por la liberación de las cadenas de la desigualdad y que nos plantea demandar por las injusticias propias del sistema opresor y patriarcal. Y así, como en todos los procesos sociales e históricos de nuestro territorio, nuevamente esos dueños del poder, esos que se oponen a que el pueblo se libere de las cadenas que ellos mismos nos imponen, responden con asesinatos, torturas, prisión política, desapariciones y violencia sexual. Porque no están dispuestos a ceder sus privilegios acumulados por tantas décadas, pero las compañeras, nuevamente, ponen a disposición su vida para alcanzar condiciones dignas. Porque estamos dispuestas. Porque siempre estuvimos dispuestas. Y antes de ser tallidos. Dispuestas cuando salimos de nuestras casas y nos hicieron desaparecer. Y la culpa no fue por cómo vestíamos. Dispuestas cuando la prisión política nos abusó, nos torturó, nos mató y nos castigó por pensarnos mujeres libres. Cuando asesinó diariamente por estar presas de un hogar cumpliendo roles impuestos. Cuando nos violaron por andar libremente por nuestro territorio. Y hoy, en el estallido social, como en todos los procesos sociales, cada compañera ha estado desde la primera línea hasta la última. En cada plaza de la dignidad. En cada territorio dispuestas a dar la vida nuevamente. Luchando como Gladys, como Violeta y como las nuevas generaciones de mujeres. Porque en esta historia, nadie nos posiciona acompañando al pueblo. Sino en las entrañas de él. Y al igual que nuestras antecesoras, nos posicionamos en lucha. Porque nosotras parimos a este pueblo. Sino en las entrañas de él.